La Armada Bolivariana presenta De Carabobo a Maracaibo, hazañas de nuestra gesta emancipadora Situada estratégicamente en el litoral central, se encuentra la ciudad de Puerto Cabello Ciudad que desde antaño se estableció como el corazón naval y marítimo de Venezuela La ciudad de Puerto Cabello tiene sus orígenes a finales del siglo XVI Pero Puerto Cabello tiene la particularidad que no se hizo el proceso de fundación Como se estiró en las otras ciudades de la provincia de Venezuela El lugar escogido por la corona española para ese entonces Fue la zona de Borburata por ser de más fácil acceso a los valles Que circundaban el lago de Tacarihuac que hoy conocemos como lago de Valencia Posteriormente, tras innumerables ataques piratas, sus pobladores fueron migrando hacia el oeste Dando lugar a lo que se conoce desde entonces como el principal puerto de Venezuela A razón de su facilidad para extraer los rubros agrícolas, dando origen a un gran auge comercial Desde 1730, cuando comienzan las operaciones de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en Puerto Cabello Esta ciudad se va desarrollando hasta convertirse en el principal puerto de Venezuela Más adelante, su vulnerabilidad ante los ataques de piratas y corsarios Ocasionaron su fortificación Así, para 1742 se termina el Castillo de San Felipe Hoy conocido como Castillo Libertador El cual, junto con el resto de fortificaciones de la ciudad como el Fortín Solano Convirtieron a Puerto Cabello en uno de los puertos mejor defendidos y fortificados Del antiguo Imperio Español en América Es por esta razón que una vez derrotados los españoles en la épica Batalla de Carabobo Fue lógico su replegue hacia esta ciudad Esperando de manera desesperada un último aliento de la corona Un golpe de suerte que les cambiase el destino Ya finalizando la Batalla de Carabobo Los españoles, a veces derrotados, comienzan a desplazarse hacia la zona de Puerto Cabello Que era donde tenían algunos de sus refuerzos La torre, que era la que comandaba todos los que estaban ya en esta fase de huida Con 1500 hombres, logran llegar a la plaza de Puerto Cabello Y ahí refugiarse con sus hombres Para finales de 1821, después de la Batalla de Carabobo Y la liberación de Cumaná Solo Puerto Cabello permanecía en poder de los españoles Por ello, la principal tarea para el ejército y marinas patriotas Era bloquear y rendir dicha ciudad fortificada Las fuerzas navales estuvieron a cargo del capitán de navío John Daniel Daniels Mientras que las fuerzas terrestres estuvieron a cargo del general en jefe José Antonio Páez Quien también era la máxima autoridad militar en dicho asedio Sin embargo, a pesar de su cerco en Puerto Cabello El general La Torre empezó a trabajar en planes de reconquista del territorio venezolano Apoyado sobre todo en la superior fuerza naval Al mando del capitán de navío Ángel Laborde Que compensaba su inferioridad numérica en tierra Esta superioridad naval española impidió a los patriotas hacer un bloqueo marítimo efectivo Y permitió a su vez a La Torre lanzar una campaña en la provincia de Coro Que aunque no se coronó con éxito Demostró que la maquinaria de guerra realista en Venezuela aún podía hacer daño Esto planteó una situación de que entonces eran dos plazas costeras La de Puerto Cabello y la de Cumaná Donde los españoles concentraron su fuerza Se le presenta a la república que ya se encontraba con un fuerte déficit presupuestario De crear o de conformar una escuadra capaz de establecer un bloqueo en estas plazas Para poder repeler una posible ofensiva realista Y así dar fin a la batalla por la independencia de Venezuela En 1822 es colocado al frente de la marina que bloquea a Puerto Cabello El capitán de navío Sebastián Boguier Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos Los españoles seguían recibiendo abastecimiento por mar de armamento y víveres Esto se refleja en la correspondencia del general José Antonio Páez Quien afirma que la armada está en desventaja y que para rendir Puerto Cabello Es necesario emprender el crecimiento y desarrollo naval Como respuesta a esta situación El general Sublet despachó al capitán de navío John Daniels Daniels a Baltimore A comprar una corbeta y un agente más a Gran Bretaña A comprar dos buques de guerra adicionales Entre las acciones que tomó el estado Fue designar al capitán Daniels para la adquisición de un buque Que este lo hizo a través de Levitt Propietario de la corbeta Hércules Por un monto de 156 mil pesos Pagaderos en tres cuotas La primera inmediatamente La segunda a los cuatro meses Y la tercera a los ocho meses La nave tenía tres mástiles y dos cubiertas artilladas Medía 124 pies de eslora 29 pies con 11 pulgadas de manga 14 pies con 11 pulgadas de calado Y desplazaba 497 toneladas Siendo bastante rápida y fuerte para el combate en el mar Esta corbeta al llegar a Venezuela Se le accionó el nombre de Corbeta Bolívar Con un desarrollo naval como este El equilibrio de fuerzas en Puerto Cabello Empezó a cambiar a favor de la Armada Patriota En medio de esta situación Se produce un cambio de mando en las filas realistas La torre por designaciones de la corona Parte hacia Puerto Rico Y deja encargado aquí en el territorio venezolano A Morales Quien es el que a partir de ese momento Va a comandar y ejercer el mando De todas las tropas españolas Que aún quedaban en el país Morales Tenía amplia experiencia ya en el campo de batalla Pues ya tenía 10 años participando En contra del proceso independentista Con su experiencia Francisco Tomás Morales Se dio cuenta de la vulnerabilidad de Maracaibo Por el desplazamiento de tropas hacia Valencia Y decidió atacar entonces la capital occidental Para convertirla en una base De un eventual contraataque sobre los patriotas Sacrificando incluso a Puerto Cabello Que de todas maneras ya estaba bloqueada por Paez Que venía a derrotarlo en la batalla de Carabobo El 14 de agosto de 1822 Morales arpó con 14 buques Y 1200 hombres Evadiendo el bloqueo naval El 24 llegó a Curazao Donde se aprovisionó Y puso rumbo a la Guajira Desembarcando en Cojoro Morales derrotó el 2 de septiembre Al coronel Francisco Faría En Sinamaica Y dos días después Al coronel Castelli En el paso del Socuy Acercándose a Maracaibo Más tarde El 6 de septiembre Derrotó a las fuerzas Del hino de Clemente y Palacios Las últimas que se interponían entre él Y la capital zuliana Ante los movimientos de Morales Al norte de la provincia de Maracaibo Clemente Apresuradamente se desplaza Y da inicio A una concentración De todos los buques operativos Que se encontraba Concentrándolos al sur del lago Cerca de la población de Gilbertad El 9 de septiembre Capitula el coronel Natividad Villamil Entregando el castillo De San Carlos de la Barra Morales Al verse dueño de Maracaibo Se entrega a todo tipo De excesos y abusos Contra la población local Así como extranjeros Violando los tratados De Trujillo De 1820 El general español Se había adueñado Del puerto más estratégico Del occidente de Venezuela Desde el cual podía hostigar A Coro al este Trujillo y Mérida al sureste Y Santa Marta al oeste Gracias a su dominio en el mar De esta manera El replegue realista Hacia el mar Que se venía dando Desde 1821 Se había convertido En una contraofensiva Una jugada muy astuta Que sin embargo No lograría revertir El curso de la guerra Hacia la independencia Total de Venezuela El 8 y el 9 de noviembre Se da la batalla final Que refrendará El triunfo Que se logró En la batalla naval Del lago de Maracal Ese 8 de noviembre En una acción conjunta De mar y tierra Se logró erradicar El poderío español Definitivamente De tierras venezolanas En fuerzas Por supuesto Comandadas por General Paes De tierra Y Daniels Desde el mar Sin dudas El fuego de la libertad Correa por las venas De aquellos patriotas Que supieron convertir Sus debilidades En una gran fortaleza De esta manera Nuestros patriotas Se expulsaron Para siempre La dominación Imperial española De nuestra patria Debote y su ¿Tienes motivos? Gracias por ver el video.